Música Que transita mi racita youtubera Evilquila trayéndoles por ustedes la continuación De Metro Last Light, bueno raza hemos llegado A este pueblo y vamos a ver que es lo que vamos a A hacer, digo, que pedo aquí Ya pusimos ese güey a chambear A ver que más podemos conseguir Toma güey Mi osito Mamá, el osito ha vuelto ¿Dónde has estado? ¿Estaba bueno el panecillo? No vuelvas a irte Oh, muchas gracias No sabía qué hacer ¿Qué se dice? Esta persona ha ayudado a tu osito a volver ¿Qué se dice? Gracias Gracias, me has salido Simón trajo ese osito de la superficie Aquí hay pocos juguetes, ya sabes Le tenía muchísimo cariño Pero yo me lo gané, güey ¿Qué tal si nos vamos ya a casa? ¿Puedo jugar un poco más? Muy bien, pero no mucho Nos volvemos pronto Ah, pues bueno Tuvimos suerte Haber encontrado a ese murrillo ahí Para dar ese pincho oso pedorro Que era mío, pero bueno ¿Qué onda, güey? Vamos a analizar Simón Este, qué onda La tenemos ya Mira Eh, amigos ¿Alguien necesita un arma? Las tengo de todo tipo A la venta Voy a apuntar distancias cortas Lo hagan más presiones Disparos ¿Qué más? Muy buena pistola de caza Para distancias medias Eh, amigos ¿Alguien necesita un arma? Las tengo de todo tipo A la venta Ay, güey Estas llegaron Una super mega escopeta Buenas, tío Vamos a ir por acá ¿Sí? ¿Solo nos la jugaremos? Solo nos iremos El tiempo de echar un trago Gracias, señora Buenas, muña ¡Esta, muestra, muestra! ¡Esta, muestra, muestra! ¡Esta, muestra! ¡Puestra! ¡Esta, muestra! ¡Esta, muestra! ¡Esta, muestra! ¡Esta, muestra! ¡Esta, muestra! Que lugar mas estúpido para quedarse Chorma culera Ay puto Esta mira esta de huevos ¿Ves a ese tipo del casco? La última vez que estuvo aquí nos dio una maleta Y Kisly la envió a Octiavraskaya Dijo que llevaba folletos para la gente trabajadora Una mierda Tenía cerraduras Bueno ¿Y qué había? Ya quisiera saberlo Un cigarro estaría genial La verdad que sigue quedándose el cuerpo ¡Quien anda ahí! Vamos a ver que podemos hacer a matar a este wey ¿Qué demonios estás mirando? ¿Qué demonios estás mirando? Son enormes los hermanos No tiene por qué comer toda la de Cortón toda la costilla para el ¿Qué podía hacer? Se arrastraron No, 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 no. Hay que moverse estos weyes, Rafa. Ok, voy a tener que hacerlo. Una, dos... ¡No sé, cabrón! ¡Esto es el cerdo! ¡Está aquí! ¡No, no, no! ¡Esto es el cerdo! ¡Está aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto es el cerdo! ¡Se lo haremos! ¡Esta me la os pagarás! Bueno, mejor con esta No mames, raza Soy un pinche Mamá, soy Paquito Oh, está bien perra esa arma Que me duraron los putitos No, ya de aquí ya no me deja pasar Vamos por esta pinche puerta Suelta el arma Manos detrás de la cabeza Vaya, qué inesperado encuentro Buscando al oscuro, ¿eh? Quizá haya esperanza para ti y para la polis Pero llegas tarde Esos oscuros tuyos son la cuestión clave El camarada Corbett llevaba un tiempo vigilándolos Imagínate los domesticados y liberados sobre el enemigo Calma, tranquilidad Muy bien, tú mandas ¿Y ahora qué? Buscabas al oscuro, ¿no es así? Está cerca En Octiabrascaya Puedo llevarte allí Esta vez sin trucos Tienes mi palabra Todos al suelo, ¡ahora! ¡Arriba! ¡No! ¡Fuckin' stoo! ¡Mierda, se ha escapado! ¿Por qué atacaste solo el almacén? ¿Habar intentado llamarme? Bueno, la cosa salió bien Pero vas a tener que salir de aquí echando leches Conozco una salida a la superficie aquí Hay un pantano Pero se puede cruzar ¡Vamos! Esta sí está perra esta arma, ¿eh? Vamos a monos ¡Junte esto! ¡Es por los gánsteres! Pues ni pedo Y vamos para arriba Si tengo suerte Nuestra gente me espera En el puesto avanzado En la iglesia abandonada Les diré todo lo que sé Sobre papel Sobre una prueba De algún tipo Que van a realizar Y seguiré mi camino Hacia Octiabrascaya Los gólos traen ¡Aaah! Chetos Aquí está El pantano La base está al otro lado, en la iglesia No se ve desde aquí Hay un transbordador con un cabrestante Necesita combustible Deberías conseguir algo en el avión o en la gasolinera Mantente fuera del agua si quieres vivir Bueno, esto es todo Buena suerte, Artyom Y yo con la máscara bien jodida ¿Listo? ¿De pérdida esta? ¿De pérdida esta? ¿De pérdida esta? ¿De pérdida esta? No, 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 no. ¿Para dónde? Esta sí está buena. Pero no sé para dónde ir, raza. Gasolinera. Ay, güey. Vamos, gasolina. 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 Oh, shit. Vamos, gasolina. Vamos, gasolina. Vamos, gasolina. Qué buena pregunta. ¿Hacia dónde ir, raza? Vamos, gasolina. Voy a seguir estas pinches madres rojas. ¿Ahí viene una? Vamos, gasolina. A ver, esto que es para acá. Y luego por acá. Y luego por acá. ¡Ah! ¡Ah! Ya valí verga Dicen apuntar eh raza Oh shit, voy bien otra vez Oh shit, voy bien otra vez Oh shit, voy bien otra vez Ay wey Okay Debe venir maricón No mames como me agarro Y yo no mas que no puedo encontrar la puta gasolina de mierda No mames como me agarro A buscar la chingada gasolina Necesito encontrar la gasolina Pero bueno razita, hasta aquí el episodio De Metro Last Light, espero les este gustando La serie, nos vemos en el siguiente episodio